Ay, recházame, es que no puedo acercar a tu amigo Ay, olvídame, aunque no suena que te parecen loco Es que yo tengo mi mujer Y tiene así En su noche el cartel sonridero y producción Y la famosísima boñeta Y la famosísima superceta Y la famosísima superceta Oye, como dices esta noche Deja el saludo para toda la gente de Puerto Vallor esta noche Odelecander sonridero y producción Primer aniversario Y el sabor de su móvil argentina Oye Esta noche el saludito para mi compadrito y la famosísima simpático Oye, como dice Y así Terminaré subiendo Sonido simpático Oh, 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 oh Tiene que terminar aquí Yo no quiero ser más fácil Oh, oh, oh Es Israel El famosísimo Pacheco Y se mueve la alegría Mi compadre Y para mi esposa Tiene su noche Oh, 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 oh Amor chiquitito Amor de buenos Todo chiquitito Dóxico Yo no quiero estar Te heo Y en mi mujer En mi mujer En mi mujer Como dice